Ya, vamos, así estamos los chicos de la Pache de Timbal Verde Este... José está muy emocionado Los viajemos de la Pache de Timbal Verde Los viajemos Los viajemos Con la cabeza, ¿vieron? ¿Cuál es el viejo para esos mujeres? ¿Cuál es el viejo para esos mujeres? ¿Qué va a hacer? 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 ¿Qué va a hacer?